Y en ese mundo de pelo, Sophie, así de largo tengo el pelo. ¿Sí? ¿Quién lo tiene más largo? Ven y miramos el tuyo. Lo que un niño aprende antes de los cinco años de edad es la base de la educación para toda la vida. Porque invertir en la primera infancia es invertir en una Colombia mejor. ¡De cero a siempre! De cero a siempre. Estrategia de atención integral a la primera infancia. Presidencia de la República. Ministerio de Educación Nacional.